cómo poner autocorrector en samsung si quieres poner autocorrector en tu teléfono samsung en este vídeo te voy a explicar cómo lo puedes hacer que es sencillo como hago en todos los vídeos lo voy a explicar de manera rápida lo primero tienes que entrar en la aplicación de ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar hasta que llegues al apartado de administración general cuando estés aquí tienes que entrar en la primera opción idioma y entrada de texto ahora que estás dentro de idioma y entrada de texto tienes que ir al apartado de teclado en pantalla como puedes ver aquí arriba teclado predeterminado teclado samsung vamos a entrar en teclado samsung y ahora vamos a ir a escritura inteligente aquí simplemente entra en corrector automático y ahora simplemente tendrías que tenerlo activado como lo tengo yo en mi idioma y así sería hasta la próxima